muy buenas aquí gamers a los mandos estamos en faragon otra vez y bueno han sacado o acaban de sacar ahora mismo es la actualización de esta tarde este este nuevo campeón y la verdad es que me ha parecido bastante interesante lo que propone así que vamos a intentar usarlo voy a subir la Q, a ver os explico un poco lo que hace, la Q hace aparte de hacer daño en área lo que hace es da una... da más vida cada vez que las hiteas, aquí te lo debe poner, acumula un alma que la alma da daño adicional es bastante útil la verdad la verdad es que es bastante útil si me ayudan al blue será bastante útil la verdad o si no me voy al red vale pues nos vamos al red mejor por aquí no amigo por aquí no bueno quedan 15 segunditos parece que vaya como como de lado va un poco de lado vale ya tenemos la primera almita vale vamos a por el siguiente campamento ahora que tenemos el red nos vamos a recuperar vida vale lo siguiente que nos vamos a subir va a ser la E que es un una especie de stun la E es un stun y la Q que es un... la Q es el knock que habéis visto antes que he tirado para matar los dos la E es una especie de... de atrapar estupendo vale el alfa todavía le quedan... unos segunditos podemos intentar ir a por ellos por qué no de la derecha... si de la derecha... no de la derecha no de la izquierda bueno... que estupendo estupendo me voy hemos hecho lo nuestro hemos matado a un enemigo hemos ayudado vamos a base nos compramos cartitas y volvemos uy eso no es worth it pero nada tenemos cuatro puntitos vamos a... este 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 héroe se se equipa con armadura y con salud porque la... voy a coger esta que esta nos va a dar nos va a dar vida y nos va a dar que las habilidades se recarguen más rápido para poder hacer las cositas mucho más rápido y poder tener la Q cada más tiempo y ganar más daño cada... bueno cada vez que farmemos minions el héroe se va a volver más fuerte va a tener más fuerza va a pegar más fuerte vale vamos hacia el blue ah bueno esto no es el blue pero supongo que valdrá mira lo que pegan estos señores vale gale fuerte ahí otro más vale he subido el nivel vamos a subirnos el DASH por si pasa lo que sea vamos a gankear el midlane no, ayer no, ayer bueno me voy de aquí pero ya tengo cuatro puntitos vamos a gastarlos madre mía las teamfights en este juego son demasiado épicas vale, vamos a upgradear esto un poquito de salud que nos vendrá bien y venga, uy, espérate espérate, espérate espérate que tengo dos puntitos más todavía que podemos gastarlo Kiyo, vamos a gastarlo todos venga, pótame más salud nos viene una salud y va de espaldas este tío, va haciendo el moonwalk Kiyo, vete de pie parece como que va haciendo el moonwalk todo el rato no sé, al igual soy yo bueno este juego cada vez me está gustando más estoy muy enganchado no sé si lo habéis visto pero los últimos tres vídeos son sobre esto así que supongo que ya lo habréis visto yo creo que no sé si es cierto es el caso de mi no sé si lo habéis visto si lo habéis visto No, falle el root Vamos a atacar esto Vamos allá Vámonos, corre, corre Que poderosa es la ulti de este tío Vamos Vamos a gankear el botlane Podemos hacernos un poquito de jungla, no? Que hace tiempo que no pasamos por aquí Esto todavía le queda un poquito A este también Y a este de más para arriba parece que también Pues nada Es muy tarde tío Vamos a coger el Si no lo han cogido ya, vamos a coger el Ah, vale, lo han cogido Bueno Vamos a pushar esta en línea Vale Vale, voy a la línea central Vale Corre, 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 corre No me has visto, tú no me has visto 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 Madre mía, me llega a pillar y me mata Pero claro Pero claro, como él no me ha visto Pero claro, como él no me ha visto Ostras, el maná también me vendría bien Bueno, la próxima lo mejoro Vale, voy a... Aquí voy a bajar el maná Venga, vámonos Venga, vámonos Bueno, pues este personaje es nuevo de hoy Lo he probado hoy Y bueno, ya habéis visto lo que hacen las habilidades Las vuelvo a explicar por si pasa lo que sea Para mantenerme hablando y no aburriros La Q lo que hace es Te da más fuerza y más... Y más maná Más fuerza, perdón Solo más fuerza La... La E lo que hace es el root ese que hay ahí Que es bastante malongo Que va bastante bien La ultimate lo que hace es pegarte un patadón Que te deja... Más seco que la mojama Y... Poco más hacer las habilidades Vale Que veo que... Que veo que consume mucho maná este tío LoL 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 No Regresan LoL No No Me Te da LoL Tu LoL LoL El Quiero Vale, voy a intentar formar esto al menos. No, fallé. Me voy. Este tío necesita más vida. Veo que me falta mucha vida y mucha maná. No sé, al igual soy yo. Al igual soy yo. No tengo puntitos. No tengo puntitos. Pues no lo sé, la verdad no sé cómo mirarlo. La verdad es que es la primera vez. La primera vez que juego con este personaje. He jugado una contra bot antes. Más que nada para ver cómo funcionaba y tal. Pero no sé cómo mirarlo. Ah vale, tengo dos carguitas. ¿Verdad que sí? Sí, eso pone aquí creo. Madre mía, que rico. Es que me busca. No. No, no. No. Vamos a ver cómo puedo ver cuántos tengo. Creo que se quedó así, ¿no? Creo que tengo 60 o 40, 40 y poco tengo. Mola 3 HP por el stat y tengo más... Qué molón. Venga para dentro de la jungla, maldita sea. Vale, ya está el Roshan. Roshan, Roshan, Roshan. Lo pasaremos bien. Si la apuntas al azul... Todo va mucho mejor. Vale, salen breves también. Ah no, este sale muy tarde. Quedan 60 segunditos. Lo que estoy viendo ahora que estoy empezando a junglaar es que tarda mucho en spawnear. No. 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 Epa, falle la gu... Epa, y de tarde la... Vaya por dios... Me voy. Me voy. Me voy. Podemos comprar, tenemos nueve puntitos... Me voy. Pues bueno. A nada, y cogemos vida. Este es una rampa, mola. Mola, mola. Estas cosas se recargan cuando... Cuando vuelves a base. Es bastante útil, la verdad. Vale, vamos a esperar para colocar el cosechador. Para obtener experiencia gratis va bastante bien. Pero nada, vamos a esperar poquito, hasta que se llene la barra una vez y luego nos vamos. Si vemos que no nos sale, nos vamos. Vale, me voy. Veo que no sale. Debes necesitar algo. Es que todavía lo de los cosechadores no... No... No estoy muy seguro. Vale. 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 Pues la verdad es que este personaje se pasa bastante en farmear. Lo que no se es como ver las cargas que tengo en la Q. Ahora mismo lo voy a tener bastantes. He farmeado bastantes minions con la Q. No se hasta que punto. Todo lo que puedo. Y siempre que puedo uso la Q para farmear minions. Vale. Que bien. Le están haciendo en mi Roria. ¡Suscríbete! Vale, vamos a intentar tirar esto. Buah, chaval, estoy en una mierda. Me muero. Madre mía, qué paliza nos han pegado ahí. Es que está quitado una barbaridad. Lo que no mola es que no haya forma de detectar los invisibles, y eso es algo que no me gusta. Madre mía, es que lo he borrado del mapa. Mira, mira, mira. Hace pum, pum. Una habilidad más. Un par de toques más así. No sé, este personaje está muy roto, tío. Vale, tenemos puntitos para gastar. Vale, bueno, dejámoslo ahí. La verdad es que este personaje me está gustando mucho. Lo único que no me gusta es no ver cuántas cargas tengo. Es decir, yo en la Q no veo cuántas cargas tengo. Veo el nivel, que está a nivel 1. No. 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 ¡No! ¡No! Tan loca, ¿qué haces? No sé qué ha hecho ahí. No sé por qué ha hecho eso. No sé por qué ha hecho eso. No sé por qué ha hecho eso. Corre, salta. Son muy locas las teamfights de este juego, tío. Me pierdo, me pierdo el personaje. Chavales, esa ulti ha sido buenísima. Push, teampush. Y esto está ganado. All enemies have fallen. Gideon push, que da gusto. En el vídeo anterior lo tenéis. Os lo pondré en una etiqueta en el final del vídeo, si queréis. Para que veáis. Es que Gideon push, que da gusto. No tienes que hacer nada. Absolutamente nada. Te push a solo. Si tenéis esta madura, hay dos cientos de salud. Para el cuerpo. Venga, ahora ya. . Vale, voy a poner el blue. Ah mira, aquí ya hay cosechador. Pues vamos a vaciar lo que está lleno. mmm que rico, estupendo, oye chiquilla eso era mío ya se nota que pego más fuerte vamos a por este cosechador, me parece que está lleno también ah pues no vale, vamos a por ese campamento de ahí y ya nos vamos a pushear vamos a coger la línea y vamos a destruirla, que es ahora mismo nuestra función los aliados están luchando por botlane ah ya por dios, no hemos cogido ni uno estaría bien que este personaje las hitteara los scripts de un tengo un hate tool vámonos corre, 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 corre bien, estupendo, ya nos vamos que yo ya me iba señor venga, a chuparla venga, a chuparla corre, no he muerto, maldita sea este os lo subiré sin cortar para que veáis un poco como va todo porque así, aparte de que es más cómodo para mí si queréis ver alguna cosa que no que no se haya visto lo podéis ver y solo tenéis que apretar un botón para pasar tampoco es tan tan drama OP buff y por qué pone un de estos que lleva OP buff y este también se ha buggeo se buggeo OP buff uff por qué lleva esto de OP buff encima no entiendo nada bueno, supongo que será algo del red on blue retira el inhibidor que loco vale este personaje da la sensación de que no corre no sé si soy yo el enemigo está bajo el enemigo está bajo el enemigo está bajo el enemigo está bajo el ataque el enemigo está bajo el enemigo está destruyó el enemigo está destruyó procede a tu recompensa bueno señores, pues esta ha sido la primera la primera quick view a este personaje la verdad es que no he jugado del todo bien tampoco he jugado mal pero se podría haber mejorado todo en general a ver que ha cogido el otro el otro Gideon señal de la guerra ah, esta carta yo no la tengo o si ah, es que ha cogido la otra build vale bueno no he podido verla del todo bueno chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Paragon Dota o lo que sea así que nada, chao chao y hasta la próxima adiós y y y y